¡Suscríbete al canal! Y también aprovechando que se ha cumplido un año desde que la serie terminó, me estoy planteando si es una buena opción retomar vídeos de canción de lleno y fuego, vídeos puntuales sobre ciertas cosas de Juego de Tronos que realmente me merezca la pena destacar o recordar, pero bueno, ya os digo que es algo que tengo ahí en la recámara, no sé muy bien cuándo lo haré. Y sin más, suscribiros, dejad un like como siempre, si no estáis de acuerdo con algún personaje y donde lo coloco, sabéis que podéis comentármelo y decirme, no, mira, este personaje lo pondré más arriba porque no tienes ni idea o cualquier cosa, sabéis que siempre lo acepto encantado. Y vamos a hacer ya el análisis, vamos a hacer ya un poco el ranking. Vamos a empezar con Ramsey, que Ramsey creo que es un personaje bastante, bastante interesante con respecto a la serie en general. Creo que él aporta muchísimo, creo que el actor consigue darle al personaje una profundidad de locura también, que incluso a gente ha recordado a una especie de Joker de Poniente, con lo cual, para mí también creo que aguanta muy bien el peso de lo que significa ser un villano Juego de Tronos, incluso después de la muerte de Joffrey, que también me parece alguien genial, con lo cual dentro de la importancia de la serie, para mí, va a estar arriba del todo. Sé que muchos no estaréis de acuerdo por el asco que le tenéis, por lo cruel que es, por lo villano que es, pero ya os digo que muchas veces merece la pena ver la serie únicamente para saber si acaban con este tío asqueroso. Y eso, al final, también es importante de cara dentro de un personaje. Bueno, seguimos con Ellie. Ellie es un personaje que no aporta demasiado, o sea, sí que es cierto que acompaña mucho a la trama de Sam, es cierto que encuentra lo de la boda de Raygar y Liana, pero, no sé, ahí estábamos metidos ya un poco en un bucle de que todo iba de forma muy precipitada y este evento que debería haber sido, pues, de lo más importante de toda la saga que da ahí diluido en esas prisas. Pero, pero, a Ellie, pues, por esa circunstancia de lo que va aportando y no va aportando, creo que le voy a colocar quizá en la B, sí, no, quizá en la C. Ahí está. Bueno, seguimos con Sansa. Sansa es un personaje, ya os digo, que para mí también es de los mejores de toda la historia por su evolución. Volviendo a ver la historia como la estoy haciendo ahora, me estoy dando cuenta de que Sansa cambia de manos. Quiero decir, Sansa es una niña y realmente está yendo de mal en peor continuamente. Primero Joffrey, Cersei, se casa con Tyrion contra su voluntad, acaba con Petyr, acaba en el valle, acaba en Invernalia con Ramsay Bolton. Y después sí que es cierto que el personaje se empodera y su final le parece muy apropiado para un camino tan pedregoso. Con lo cual, para mí Sansa es, además, un personaje que evoluciona muchísimo, que aprende de los mejores, que acaba aprendiendo a ser una jugadora de tronos al más alto nivel. Y la voy a colocar también en la S con nuestro colega Ramsay. Verlos ahí tan cerca me da un poco de cosa, pero bueno, ya veremos si luego les podemos separar. Vale, Gendry. A ver, con Gendry tengo mi reparo, porque al final Gendry sí que prometía, sí que era el bastardo de Robert Baratheon. Parecía que iba a ser incluso una extensión de su rabia, de su fuerza, de este personaje, la cual no conocemos. Porque toda la parte del tridente y toda la parte de la rebelión de Robert, pues sí, la comentan, pero no tenemos ninguna imagen. Y hubiera sido curioso ver a Robert de joven repartiendo con su maza. Pero creo que aquí la idea es buena con este personaje. La parte de Arya no está mal, pero la idea con él es buena. Después, quizá reflejar esa parte de Robert, pero creo que se queda bastante a medias. Con lo cual, en este tier, yo lo colocaría quizá en la B. Porque me gustaría haberle puesto un poco más arriba si hubieran desarrollado mejor esa parte final de Robert, si no hubiera estado quizá tanto tiempo remando. Con Viserys tengo, no sé, tengo un poco de dilema, porque creo que es bastante repelente. Creo que es bastante cómico, cosa que no sé si es buscada o no. Pero para mí le quita un poco de seriedad a la primera parte de la historia de Daenerys. Porque el tío sí que es verdad que la trata fatal, pero su actuación me deja un deje un poco ridículo con ciertas cosas que hace. Entonces creo que Viserys, no sé si a mí pesar o no, porque tampoco creo que me haya gustado en general nada de él, lo voy a poner en la D. Bueno, llegamos a Joffrey, y al igual que pasa con Ramsay, Joffrey me parece un tío que en la serie es espectacular. O sea, creo que su papel de villano durante las primeras temporadas, primero lo conocemos como si fuera un príncipe adorable, y después se va tornando en un psicópata. Y esa evolución, que realmente no la hay, solo es una evolución de ir conociéndole, te pone los pelos de punta y luego ya te imaginas que puede ocurrirsele cualquier locura en cualquier momento. Y ese miedo que genera esa inseguridad, esa inestabilidad para el espectador, está muy bien y de hecho da pena que se muera. O sea, no da pena que se muera él, porque creo que se lo merece. Y joder, dentro de la historia es un momento de la leche. Pero a nivel de lo que transmitía como villano, da bastante pena. Así que para mí, Joffrey también va a la S. Y sé que hemos empezado un poco con personajes que están bastante arriba, pero es que ha coincidido, esto no va a ser siempre así. Vale, Melisandre. Pues con este personaje tengo también mis reparos, porque creo que está muy bien la parte de Stannis, como ella cree en el dios de luz, a pesar de que tengo una idea un poco difusa sobre lo que la magia del dios de luz realmente simbolizaba o no. Creo que la serie podría haber explicado un poquito más esto. Al final nos queda claro que el dios de luz, gracias a la fe, digamos que potencia cierta magia de la gente que cree en él. Eso está probado en la serie. Pero tampoco se nos ha demostrado muy bien nada de cómo funciona esa magia. Sí sabemos que es para derrotar a lo que viene demasiado del muro, como si fuera el dios contrario al dios de la muerte. Esas son las teorías que hay por ahí, lo que parece que se ha explicado. Pero en la serie queda muy por encima. Y luego aparte, el personaje de Emily Sandre, después de quemar a Siren, ya se evapora, se evapora en la serie. Y aparece al final en la batalla esta de Invernaria, pues para hacer ahí sus fuegos artificiales. No sé cómo decirte, al final aparece de la nada. Tiene lógica que esté siguiendo un poco la guerra contra los muertos. No lo considero un deus ex machina como otros youtubers, que me parece respetable, pero no lo considero un deus ex machina sin más, porque me parece lógico, ya digo, que ella estuviera al tanto de cómo iba la guerra contra los muertos. Pero nada, el personaje podría haber sido bastante mejor y va a la B. Darion a Haris. Nada, sinceramente, es coherente lo que pasa con él, porque hay una escena muy buena en no sé qué temporada, la 3 o la 4, que le dice a Daenerys que por ella, digamos que está enamorado de ella, que por ella se quedaría incluso patrullando a Merin. Y de hecho es lo que ocurre finalmente. Ella le pide que se quede y él se queda, con lo cual es coherente su personaje y es también interesante. Pero tampoco lo colocaría en la S, ni mucho menos en la... Creo que en la B está bastante bien. Vale, primer personaje que va directamente a la A, Robb Stark. Representa muy bien el valor norteño, representa muy bien esa extensión de lo que puede llegar a ser Ned, de esa nobleza, aunque quizá él, de una forma más ingenua incluso, se deja llevar por el amor. Cuando todos vamos viendo cómo la va cagando, cómo su destino puede estar sellado por esa cagada, él sigue por ahí. Y nada, pero creo que nos da una parte muy interesante de la historia, que es la parte de cuando el norte se revela, cuando se convierte en rey en el norte. Y él me gusta, sinceramente. Con lo cual, a la... Samwell Tarly. Creo que es otro personaje que va directo a la... Sinceramente, creo que... Que aporta mucho a la serie. Creo que su evolución a través del conocimiento tiene mucho sentido con su personaje. Y además, es alguien que ha conseguido cosas interesantes como matar un caminante o matar un cenita, cuando nadie se esperaba de él que pudiera destacar en combate y al final lo hace por pura supervivencia. Con lo cual, sí, Sam me gusta. Es cierto que el final que tiene como gran maestre de la Ciudadela de Desembarco me pasa un poco como con el final de la mayoría, que al final parece un final un poco a la carta con los personajes que conocemos. Todos acaban ahí enchufados un poco en... en la Fortaleza Roja, pero bueno, sin más. Supongo que al final también, de alguna forma, tenían que dar salida a todo lo que les quedaba en la historia. Yo hubiera dado salida matando a unos cuantos más, pero bueno. Seguimos con Stannis, que Stannis me gusta bastante, a pesar de que se ciega mucho con el tema de la Bruja Roja. Y aún así, creo que es el rey heredero legítimo, aunque está claro que el trono de Ponente se toma no solo por descendencia, tal y como nos ha demostrado la historia del reino. Pero aún así, es un tío que me gusta. Es un tío rudo, serio, que quizá se rompa su personaje al matar a su hija, cosa que en la serie no ocurre. O sea, cosa que en los libros, quiero decir, no ocurre. Pero como hay que valorar un poco en general, a mí me gusta Stannis. Y Stannis va a la... cambiaría, ya os digo, ese final suyo, sobre todo la parte de Siren. Vale, aquí aunque no se le vea bien, este tío parece que es el gorrion super emo y va a ir a la B. No es un villano tan poderoso, quizá, como los que he puesto en la parte superior. Pero creo que la trama de los gorriones está llevada con mucha dignidad, que tiene un final impresionante, sobre todo con la parte de Cersei. Entonces, el actor lo hace muy bien, eso también es cierto, Jonathan Pryce. Así que nada, aunque no se le vea la cara, creo que es él y va a ir a la B. Pues mira, Theongrey Joy lo voy a poner directamente en la S, porque creo que también es uno de los personajes más coherentes, a pesar de que el final de su evolución y el final de todo el tema de... quizá sea un poco precipitado, quizá lo veamos durante un tiempo en la serie como alguien un poco inútil, que no parece que vaya a ningún lado, pero realmente su arco de evolución es interesante. Un tío arrogante al que le quitan la dignidad, intentando convencer a su padre, casi mata a Bran y termina salvándole al final. Recupera esa dignidad ayudando a su hermana, con lo cual hay bastantes giros que tienen mucho que ver con él, incluso salvando a Sansa, con lo cual tiene su redención, tiene sus formas de redimirse. Su final me parece de lo mejor también de la última temporada, al final que él muere defendiendo a Bran, es de hecho bastante apropiado para su historia. Varys. Pues con Varys me pasa una cosa, porque Varys se hubiera puesto en la S si no hubiera tenido, digamos, esa falta de misterio que ha habido con respecto a él. Varys siempre ha jugado a ser la araña, a ser alguien que parecía, que escondía una historia o un misterio, que iba a ver la luz en algún punto de la obra, pero no, no pasa así, sino que directamente él es alguien que parece que está siempre a favor del reino, no hay ningún interés oculto, no hay ninguna descendencia oculta, no hay ningún poder oculto, incluso se decía que Varys podía ser una especie de criatura marina, o no sé qué se comentaba, y su historia es bastante más sencilla, no se ahonda nada en ello, y lo voy a poner en la A, porque a pesar de esas faltas, pues sí que sus diálogos son magistrales, y sus motivaciones de lo más puro, de todo lo que hay en Poniente. Y mira, directamente le va a acompañar a Egrid, estoy dudando ahora mismo, porque quizá la suba, no, creo que en la A está bien. Egrid es un personaje muy bueno, espectacular, creo que dura poco en la serie, pero dura lo que tiene que durar, lo suficiente para enamorar a nuestro Jon Nieve, y representa muy bien los valores del Pueblo Libre, una mentalidad distinta, a Poniente una mentalidad que choca cuando estás viendo la serie, y que se puede incluso asemejar más a una mentalidad actual que la que vemos en la serie, y luego es alguien que quiere a Jon, es alguien que tiene una forma muy especial de amar, y directamente se va a la... ¡Uh, el Night King! ¡Uf, menudo, menudo percal! Porque, a ver, el Night King hasta la temporada 5, diría yo, casa usted era un poco más quizá, diría la S, creo que representaba una amenaza que todos sentíamos mientras veíamos las series, sabíamos que en algún momento iba a llegar, y teníamos miedo. Ahora bien, llegó, y... bueno, le mató a una chavalilla, no digo que esté mal, pero sí que es cierto que... que fue mejor el momento de misterio, quizá el momento de... de no saber cómo iba a llegar a Poniente, de esa amenaza constante, eso fue bastante mejor que luego lo que realmente supuso para Poniente, que de hecho no pasó del norte, ya me dirás tú qué amenaza tremenda era si te van a detener en Invernalia, que está ahí en... pues cerca del muro, relativamente. Con lo cual... ¡Uf, pues no lo sé! En la B, quizá, sí, por ese desencanto final. Vale, George Mormont aparece poco, pero creo que es vital en el desarrollo de Jon, me gusta mucho también su sentido de la nobleza, y... lo pondría en la B, pero quizá lo deje en la A, sinceramente, sí. Vamos ahora con Jorah Mormont, que es el hijo de... de Jeor, y... bueno, pues no sé, su trama un poco de... amante de... amante, o bueno, tampoco su amante, quiero decir el ama de una forma, pero no sé, su muerte no está mal, su redención con Tyrion, pues es interesante, eso de su enfermedad tampoco está mal de todo, pero... me cae bien el personaje, pero en la serie me ha fallado un pelín, yo creo, comparado con otros, esperaba quizá más, aún así lo voy a poner en la B, no lo voy a poner más abajo. Uy, llegamos a Bran Stark, Bran Stark o quizá la mayor incoherencia de toda la serie, porque lo de Bran me parece que es algo grave, porque no se respetan los principios de su propio personaje. Bran es alguien que promete muchísimo, cuando está viendo la serie parece que va a ser quizá uno de los que... de los que tenga la llave de todo lo que puede ocurrir. Supuestamente la serie nos cuenta que la tiene, pero en la aplicación real no cambia nada. Quiero decir, es cierto que si él ve un futuro, él no puede tampoco cambiarlo, porque es un futuro que va a ocurrir, tiene visiones de algo que seguramente vaya a ocurrir. Entonces me parecía alguien que estaba fuera del juego de los vivos de Ponente, alguien superior, quizá alguien que... quizá un observador y ya está. Pero ese papel tan irrelevante que le hace apartarse de sus colegas, no querer el trono de Invernalia, no querer ser el señor de Invernalia, y luego de pronto querer ser el rey me pareció tan incoherente, me pareció que no usaba para nada el poder de Cambiapeles, que también era un Cambiapeles súper poderoso, me pareció que el poder de Verde Evidente no llevaba a ningún sitio más allá de sí, de recordar, de ser una especie de enciclopedia viviente, pero que tampoco sé qué utilidad tiene, con lo cual, decepción total del personaje de Bran, eeeh... iba a ir a la D. Y sabéis que voy a hacer, voy a quitarlo de la F porque creo que no la voy a usar, con la cual, creo que con esto ya nos vamos a arreglar, así que vamos a seguir para adelante. Vale, la montaña, la montaña va a la D. ¿Y sabéis por qué va a la D? Porque, a ver, me gusta el miedo que da, me gusta lo que impone, me gusta esa amenaza constante que puede ser también para la gente, pero uno de los momentos más importantes de su historia es la Cleganbowl o el combate contra el perro. Eeeh... desde que revivió, me pasaba los capítulos pensando que la montaña estaba muerta y que lo que estaba ahí era un cuerpo, eeeh... sin más, un cuerpo, un zombie, podría llamarlo de alguna forma, un zombie que ya no era Gregor, con lo cual, de pronto al final, cuando mira al perro, ahí tienes que intuir que Gregor sigue de alguna forma dentro de él y que ese combate final tiene sentido. Pues para mí, a mí ya, no sé, no me vale, me gusta la escena, sinceramente, pero no me vale, eeeh... el Gregor que tenemos y creo que no es el adecuado para que el perro encuentre su redención, creo que el perro muere matando a un zombie y esa sensación un poco me quedó, con lo cual, a la de... Torgonudo. Fue bueno, al principio de las temporadas sí que me gustaba, eso es cierto, pero de cara al final no sé cómo no pudo ver ese mal en Daenerys y le siguió hasta el final. Después de ver las maldades que hizo, eeeh... se me hace raro que no se revelara, quizá estaba cegado por Misha, por la salvadora, eeeh... como la gente que le seguía, pero... no sé, le voy a poner a C porque me da un poco de pereza. Y Tommen también se va a la fe, porque Tommen no hace mucho. La verdad es que el tiro no me cae mal, eeeh... muere dos veces, es una cosa interesante porque el actor muere como primo a Lannister primero y luego muere como Tommen y... y no sé, pues es que... ya os digo que él se deja llevar por la fe por su amor a Margeri, pero, pero, eeeh... no sé, no pinta mucho más allá que ser otro dolor para Cersei. Vale, Margeri sí que creo que es un buen personaje y va a ir a la A. Margeri aporta bastante a la historia, primero con Renly, y luego con Joffrey, manejándolo, manejando a la gente, eh... hasta que todo se le tuerce. Es cierto que hay un punto en el que Cersei le gana la partida, muy, muy, muy a su pesar porque Cersei también lo sufre de una forma impresionante, pero Margeri aporta mucho a la historia, yo creo. Y Arya, lo voy a poner directamente en la A también. Arya no me gusta una cosa de su personaje. Creo que la evolución es muy interesante, creo que todo lo que aprende de todos los personajes me parece la leche, todo lo que aprende de los distintos luchadores con los que está o con los que comparte tiempo, pero no me gusta de ella cómo han aplicado la... digamos, la parte de los sin rostro, porque creo que... creo que el poder de los sin rostro no es un poder que le puedas usar si realmente no consigues ser nadie. O sea, quiero decir, si no llegas a desligarte de tu identidad, que Arya utilice las caras todavía siendo Arya Stark, me parece que no tiene ningún sentido con lo que Jaiken o nadie, o esos personajes que son nadie, plantean. No creo que ese poder sea un disfraz que te puedas quitar y poner y de hecho eso me chirrió hasta el final. Vale, Davos Seward sí que va arriba, Davos Seward me encanta y creo que es uno de los mejores personajes de la historia. Su personalidad me parece muy apropiada, como para él el fin no justifica los medios y por eso está en contra de la bruja roja y de todo ese mal que está haciendo, que quiere hacerle a Gendry, que él hace a Siren, la forma en la que mata a Renly, a él algo ahí no le cuadra y ese sentido de justicia que tiene, heredado un poco quizá de Stannis, cuando Stannis ya igual lo está perdiendo por querer llegar al trono, él lo mantiene hasta el final, es un buen consejero para todas las personas con las que está y es un poco el sugar daddy de la serie, con lo cual directamente a la S. a la S. de sugar daddy. Y luego lo de Jeiken, pues me encanta la parte con Arya, pero luego es que al final no puedo valorar un personaje que no es nadie, ¿no? O sea, quiero decir, Jeiken realmente existe, el Jeiken que está con Arya es el mismo que está después, no me ha quedado claro nada de eso, o sea, no sé si esa personalidad recuerda, supongo que recuerda a Arya, pero entiendo que cualquier persona que se ponga esa cara es directamente él ya, no sé, hay muchas incongruencias con respecto a ciertas cosas que me gustaría que me hubieran explicado un poco mejor. El Jeiken de la segunda temporada o de la tercera, no sé si es Me Encanta, Jeiken como concepto no me gusta, a la C. Vale, Bronn sí que es un muy buen secundario a la A, escenas geniales con Tyrion y nada, en general todo muy bien. Vale, Edelpenas me encanta, Edelpenas me encanta, me gusta mucho más en los libros que en la serie, también es cierto, y lo pondría en la S, pero como en la serie tampoco tiene tanto protagonismo, lo que aporta, lo aporta de una forma personal, con lo cual lo voy a dejar en la A y estamos todos contentos, o al menos yo. Bueno, el área arena también de propósito de personaje, o sea, directamente se va a la D, se ciega totalmente por la venganza, pero se ciega de una forma en la que el personaje se deshace, el personaje se deshace en venganza y no tiene más motivaciones que vengarse y solo quiere vengarse y qué cara de mala pone y qué mala leche tiene y me voy a vengar y las serpientes de arena, nada, no me convenció en nada, su muerte no está mal porque hay cierta poesía ahí por la venganza de Myrcella y a manos de Cersei, pero nada, ella abajo abajo. Daenerys. Yo no soy de las personas que creen que no se veía venir para nada que Daenerys iba a volver loca, aún así pienso que la ejecución deja bastante que desear, pero su personaje en la historia, a ver, debería estar, lo justo es que lo ponga en la S, lo justo es que esté en la S, sí que es cierto que tengo un poco mis reparos con su personaje, nunca me ha caído especialmente bien, pero a pesar de eso tira muy bien de la historia, tira muy bien de la serie, tiene momentos muy mágicos este personaje sinceramente, pero también os digo que en el segundo visionado de la serie su percepción me cambia y la veo con otros ojos, la veo con unos ojos un poco más de esa locura que tiene ahí debajo de su piel, eso no lo convierte en un peor personaje, o sea, que sea alguien, hay mucha gente que piensa que porque Daenerys haya vuelto loca se ha encargado del personaje, para nada, o sea, de hecho, quizá en la ejecución sí, quizá os voy a dar la razón y muchos me lo habéis comentado que podría haber tenido un desarrollo mucho mejor y eso es que estamos todos de acuerdo, pero el hecho en sí de que se vuelva loca no se carga el personaje, el personaje puede tener una evolución buena hasta que dentro de esa evolución por mucho que os guste o por mucho que a la gente le guste, que alguien te guste y deje de gustarte por algo que hace no lo convierte en un mal personaje, es a lo que voy. ¿El perro? Pues el perro sí me gusta mucho y no sé, no lo voy a poner en la S quizá por no equipararlo a los que de verdad me gustan tanto, sin más, estoy pensándolo y voy a bajar a Daenerys, sinceramente, la verdad que no la veo ahí con esos que me gustan tanto, la voy a dejar aquí abajo. Y bueno, lo que os decía, el perro sí que me gusta mucho, el perro creo que es alguien súper complejo, es alguien súper, súper complejo y tiene unos principios muy especiales que acaban generando un personaje muy especial. Jaime sí que va arriba, a pesar de que al final vuelva a Cersei, para mí eso no destruye el personaje de Jaime, ya os digo, lo destruye bastante más esa frase que hice antes de llegar donde ella, que es, mataría a cualquier inocente por Cersei, porque justamente es lo que no Jaime lo que no haría, pero bueno, para mí su redención es de Mernalia es brillante, para mí que vuelva donde ella tiene cierta poesía con respecto a que nunca va a poder deshacerse de ese amor que siente por ella y la verdadera redención, tal y como dije en un vídeo, viene en las palabras que Brienne escribe sobre él y en las palabras que eso, que Brienne cuenta y que va a ser el legado quizá de un hombre que parecía que iba a ser alguien sin honor, pues su legado para la gente que lea ese libro va a ser, mira, si no he puesto aquí arriba a Daenerys, a pesar de que yo no he sido mi personaje favorito durante toda la serie, creo que en las últimas dos temporadas no tiene personalidad y se va a quedar en la A, muy a mi pesar se queda en la A, ya os digo, porque me encanta y creo que su final está bien, que sea la moneda de cambio que Ponente tiene que pagar para la paz, pero me parece tan mal estructurado todo esa parte, tan, tan, que la vives y dices, pues vale, que al final su identidad de Stark se desaparece junto con el lobo, o sea, su identidad de Stark desaparece con Fantasma, por hacer una analogía, así que no sé, me da mucha pena porque me encantaba, me encantaba esa, digamos, ese altruismo que tiene continuo, esas ganas de hacer las cosas bien, esa parte de héroe que tiene, pero sí que es cierto que a nivel de personaje por ese final no lo puedo poner tan arriba como me gustaría y me da mucha rabia, pero es que son dos temporadas muy, muy, muy extrañas de Jon. Y Brienne, Brienne la voy a poner también en la A, Brienne creo que, es que sé que hay muchos en la A, pero también creo que hay muchos personajes bien construidos en esta serie, Brienne es fiel a sus principios todo el rato, Brienne es la parte buena de Jaime, Brienne es, no sé, Brienne es alguien que es muy coherente de principio a fin, que acaba como guardia real y creo que sí, que tiene lo que merece y que incluso consigue ayudar a evolucionar muchísimo el personaje de Jaime. Vale, vamos ya con la, con la, con la recta final, tenemos aquí a Petir Bailies que me encanta, pero va a ir a la C, va a ir a la C y va a ir a la C por un motivo, porque no me creo que a este personaje con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha sacrificado, con todo lo que ha luchado por llegar al poder, con todo lo que ha puesto en juego, le acaben engañando cuatro niñatos de Invernalia, no me lo creo y no me lo creeré nunca y ese final de Peter Bailies para mí borrona su personaje, totalmente, me gustaría, sí que es cierto que me gustaría que Sansa se lo devolviera de alguna forma, pero la forma en la que se lo devuelve es tan básica, no sé, que me supo como algo que a Petir no le pasaría, ¿sabéis? Tormund, Tormund es inmortal, Tormund da igual lo que le pase, sobrevive a todo, pero aún así, creo que aporta mucho a la serie, es un alivio cómico estupendo y se va a dar, creo que todo el mundo le quiere, no le pongo en la S porque tampoco tiene esa profundidad de personaje, pero es un personaje querido que acompaña muchísimo a Jon y a muchos personajes y nada, pues lo dejo ahí en la A y tan a gusto. Katherine Stark, pues mira, se va a ir a la B porque a pesar de ser un buen personaje nunca le llegué a coger el gusto que debería, nunca llegué a conectar con ella del todo, sí que creo que tiene escenas muy buenas, sí que tiene cagadas importantes en la serie también, pero para mí se queda en la B, tema de gusto, sobre todo aquí, al igual que va a pasar con Missandei, que se va a quedar también en la B y eso que, no sé, no es que el personaje me disguste, pero lo siento un poco irrelevante, al final su muerte sí que tiene la importancia que tiene para Dany, me ha aportado bastante con la línea quizá de Daenerys, pero no sé, no le acabo de ver la importancia que debería tener al personaje y tampoco me caía especialmente bien. Bueno, Ned Stark tiene que ir arriba, o sea, sinceramente, ha sido una temporada en la serie y su sombra es súper alargada, su nombre suena en toda la historia y la interpretación es sencillamente genial, es un tío un poco noble, un poco ignorante, no ignorante, sino inocente en ciertos momentos, pero me parece que representa la perfección esa mentalidad norteña que después pueden tener Jon o incluso Rob, con lo cual, de lo mejor de la serie también, así que arriba. Olena, Olena es un personaje interesantísimo, que no lo pongo arriba porque quizá no tenga tanta trascendencia como los de arriba, pero sí que va a ir a la... me gusta mucho su final, me gusta mucho su forma de jugar al Juego de Tronos, me gusta mucho su papel en la muerte de Joffrey y cómo lo desvela. Vale, Tywin arriba, sin ninguna duda, Tywin es un maestro de la serie, creo que es un personaje que llena muchísimo las primeras temporadas tras su muerte en la cuarta y realmente está dispuesto a sacrificarlo todo por el nombre de su familia, por el nombre de los Lannister, a meterse en cualquier verenjenal, incluso a salvar a su hijo cuando le odia y eso es lo que le ha hecho salvarle o mantenerle vivo durante tanto tiempo hasta que al final encuentre una excusa para poder matarlo, pero vamos, que Tywin es un personaje brillante. Bueno, Euron es básicamente un chiste, así que va a ir a la D, sinceramente, no me aporta nada, solo quiere follarse a la reina, poder, son motivaciones muy sencillas, muy simples para cubrir un poco digamos, ese puesto de mano derecha de Cersei en el final, pero nada, no me aporta nada, sinceramente, es un chiste comparado con el personaje que hay en los libros, que sé que no, tampoco puedo basarme en los libros para hablar de la serie, pero de verdad que si los leéis, este tío no tiene, no le llega, digamos, ni en la suela de zapatos del personaje que podía haber sido. Rorval ha sido muy bien, sinceramente, me cae muy bien, sí, se va a ir a la B, la verdad que es un personaje notable, es un buen personaje y que al principio de la serie tiene muchísima importancia. Shae, pues no sé, pues Shae me da muchísima rabia en general su personaje, no sé, o sea, no se fía de Tyrion, no me creo que se crea que Tyrion se va a enamorar de Sansa, no me lo creo y al final es la motivación que hace que conspire contra él, esa sensación de que Tyrion ya no la quiere, creo que Tyrion había dado motivos para mostrarle que la quería a pesar de que después al final ya no podía estar tan cerca de ella como quizá debería haber estado. Ya os digo que termine con Tywin en la cama, no sé, a mí no me gusta, no me gusta muy bien, o sea, no me gusta y no me la creo, con lo cual a la C. Tyrion, hijo mío, pues no sé qué hacer contigo, sinceramente, te hubiera puesto en la S muy contento, pero es que al final te diluyes igual que Jon y si te pongo en la S tampoco me quedo satisfecho, con lo cual te vas a la A. Si el Tyrion del principio de la serie, quiero decir, con el carácter que tenía y con la fuerza que tenía ese personaje, se encuentra con el Tyrion del final de la serie y tiene una conversación, el del principio lo destroza, lo destrozaría y no puede ser que ese personaje pierda su esencia y su magia de esa forma. Talisa, pues sí, cumple un papel un poco, no sé, quizá instrumental en la historia, pero tampoco me aporta nada y va a ir a la C. Cersei arriba, Cersei sí que es cierto que es un personaje que yo, viendo las últimas interpretaciones de las últimas dos temporadas, la veía un poco plana en la interpretación, pero comparándolo con las iniciales, sí que esa interpretación responde, hablo de la actriz Elena Hedley, esa interpretación responde un poco a que Cersei, después de todo el dolor que sufre, se refugia en sí misma, la vemos como más apartada del mundo y más separada de todo, con lo cual, me gusta, me gusta mucho la evolución, me gusta el papel que tiene, el final es un poco, quizá desmeritorio, por decirlo de alguna forma, con el camino que había tenido, aunque ya os digo que me gusta la metáfora de que se le caiga su propio castillo encima porque ya era una persona que se había aislado del mundo, se había construido de su propia fortaleza con respecto al mundo para no sufrir, para no sentir más daño y que se te caiga encima es una buena metáfora, pero luego en la práctica no tiene impacto quizá con lo que podía haber tenido un personaje como ella. Y llegamos a Odor, que creo que Odor es un tío muy sencillito, pero su historia es muy interesante, la historia de Bran, hasta cuando él muere, digamos, todo ese ciclo que se forma, ese capítulo es increíble, te deja un mal cuerpo increíble y solo por eso creo que ver realmente el nivel de poder de Bran hasta qué punto puede llegar a influir en el pasado en forma quizá de profecía autocumplida me gusta. Así que nada, ese es un poco el tier list que iba a plantear, me ha gustado hacerlo, sí que es cierto que es la tercera vez que lo hago porque he habido fallos en las grabaciones, pero bueno, espero que esto haya salido bien ya, queda un poco así, sí que es cierto que hay personajes que quizá de la S bajarían a la A, de la A bajarían a la B, lo he puesto un poco así de forma orientativa, quiero que me comentéis lo que os ha parecido, quizá pondríais más arriba personajes que yo he puesto abajo, quizá salvaríais cosas que yo no he tenido ganas de salvar, o al revés, o lapillaríais algún personaje por alguna cosa que ha pasado, o quizá Joffrey y Ramsay no os gusten y no queréis verlos tan arriba a pesar de que no sean malos personajes, así que nada, aquí están un poco mis gustos personales justificados, como debe ser, y haré más vídeos de estos, espero, de forma más distendida con vosotros para charlar, para estar de una forma un poco más cercana, que creo que también ayuda un poco a establecer un poco un vínculo entre nosotros en el canal, si os ha gustado esto, si os ha gustado esta experiencia un poco de estar aquí escuchándome, me lo decís, porque yo estoy intentando potenciar el canal de distintas formas últimamente, esta podría ser una muy interesante que tampoco me cuesta demasiado grabar y que lo hago muy a gusto, así que nada, hasta la próxima, nos vemos otro poco por aquí, un saludo. Chau!